0 y van 2. El dominio de los clubes regios sobre los equipos llamados grandes de la capital se va agotando y para muestra es que ya van perdiendo 2-0 en la apertura 2018. Y lo mejor es que se viene el tercer duelo entre equipos norteños y chilangos. Cruz Azul fue el primer capitalino en dictar el nuevo orden al vencer en su nueva casa, el Estadio Azteca, a los poderosos tigres de Ricardo Ferretti por la mínima diferencia. América dio el segundo golpe en la mesa sobre los regios y lo hizo con autoridad al golear 3-0 al otro gigante del norte, el Monterrey en el nido. Ahora toca a Pumas confirmar el cambio de papeles. Los felinos se meten al nuevo Estadio de Rayados. Es el tercer duelo entre la capital y los regios de la apertura. El marcador está 2-0 a favor de los chilangos, por lo que Pumas está llamado a confirmar que los tiempos del dominio del norte están por dar paso al poder de los otrora llamados grandes.